A casi un 90% se hallan las reparaciones con un mayor avance de los trabajos en las áreas de generación de vapor, calderas y el centro de limpieza listo para procesar la caña. Aquí han desarrollado acciones que en tiempos récord les permitieron sincronizar las maquinarias en varios de los puestos claves. Principalmente en el área de basculadores molinos tuvimos grandes problemas con las esteras de caña, con el primer juego de cuchillas. Ya todo eso se armó nuevo a la estera de caña número 2, el juego de cuchillas número 1 se puso nuevo y en la casa de calderas un tacho que nos dio problemas que también se montó nuevo también. En el área de los molinos donde tuve el principal cuello de botella fue en el molino número 3 y el tren de engrane número 3. El mismo se montó desde cero, lo montamos nuevo completo con tornillos de anclaje, chumacera, masa, corona. Se hizo una reparación capital ahí desde cero hicimos, al igual que el tren de engrane. Con el respaldo de ASUMAC en el aseguramiento de algunas ayudas técnicas y las estrategias del colectivo que sortea las limitaciones de recursos, también afrontan el déficit de fuerza laboral para la cercana molienda. Contamos con un déficit de 80 trabajadores para la safra, para completamiento de la plantilla. Solamente tenemos cubierta para dos brigadas. Estamos trabajando en función con los compañeros de Aguadarradio y los demás para ver si podemos buscar fuerzas de trabajo por el municipio y con los compañeros de la JT para ver si podemos completar las fuerzas de trabajo que nos faltan aquí en el ingenio para poder hacer la safra. Hicimos un compromiso con los trabajadores en área de Molino, que es el área que más atrasada tenemos en este minuto en la fábrica, de trabajar de lunes a domingo hasta las seis de la tarde. Para ello nos dimos la tarea de conversar con los compañeros del Sazuca, que son los que nos atienden a nosotros por la parte de atención al hombre, y ellos nos apoyaron con merienda todos los días, cardosa todos los días, un almuerzo diferenciado para la tropa y pienso que sí, que la tropa ha respondido y ha dado el paso que nosotros necesitamos. El ingenio tiene previsto 42 días de safra en consecuencia con la disponibilidad de la materia prima y el óptimo aprovechamiento fabril de la industria. Sobre las condiciones que posibiliten la eficacia del proceso, el cual debe prever en una buena parte la empresa agroindustrial Antonio Sánchez, reflexionaron las máximas autoridades del territorio durante un reciente encuentro de trabajo. Sin embargo, dar solución a las urgencias que hoy demanda el sector implica los aportes colectivos para contribuir a una arrancada exitosa del central a inicios de diciembre. Vallelín del Sol, Notisur.